¿Qué pasa amigos? ¿Cómo están? Espero que todos estemos muy, porque muy bien. Bienvenidos a otro episodio más de nuestra serie con el América. Se vienen las semifinales, se vienen las semifinales del último torneo antes del reinicio del modo carrera. Sé que esto ya lo vengo diciendo desde capítulos anteriores, pero bueno, por si alguna gente todavía no lo sabe. Invito a que se queden a todo el episodio, obviamente, pues puede ser que este sea el último episodio. Vamos a ver cómo se desarrolla esta semifinal, es probable que lo sea. No sé para qué dejé tanto tiempo aquí de introducción, lo que quería comentar del América, bueno, más bien del Monterrey. América ya lo dije ahí en un video exclusivo de ello, por así decirlo. Y sí que vamos directamente ya con lo del episodio. Estuvo bueno el partido ese, muy loco. Todo lo dejé ahí, todo ahí lo metí, lo puse, lo dije como yo lo sentía en ese momento. Y bueno, algunas bromas, obviamente, de que ya no llorara o algo así. Cuando en realidad hasta felicité a los de Monterrey, dije que ellos no tenían nada que ver, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ahora sí, pasamos a tema episodio, a tema gameplay, a tema partidos. Porque insisto, se vienen las semifinales del Apertura contra un León que no nos ha complicado mucho, si mal no recuerdo. Pero que en una hipotética final ahí, si logramos pasar, enfrentaríamos también a un Regio. Alexandre Pato es el jugador a seguir, como lo viene siendo desde su llegada prácticamente en este modo carrera. Cuatro goles en los últimos tres partidos, lleva muchísimos goles, lleva muchísimas asistencias. Y es demasiado, demasiado bueno en el reinicio del modo carrera. Por cierto, ya no lo voy a fichar. Vamos a ver qué trae el América. A lo mejor cuando ustedes estén viendo esto, ya trajo algo el América. O ya mínimo está el rumor fuertísimo de alguien. Puede ser. Suena que, bueno, hoy domingo, suena que Costas Mitroglou, no sé cómo se pronuncie, puede volver al Benfica este mismo invierno. Así que, si se da esa situación, pues quizás se libere un poquito Nico. O no sé si va a salir Ferreira también. O si los dos, puede ser. Así que, bueno, hay que esperar. Insisto, quizá cuando estén viendo esto, ya se haya sabido algo más. Ahorita ya es medio tarde. Y de momento no se ha sabido nada. Estaba viendo Master, digo, estaba viendo Royal Rumble, porque es así como de hombres. No, si estaba viendo Royal Rumble, ganó Seth Rollins. Y esto lo puse a grabar lo más tarde que pude. A ver si de casualidad se filtraba alguna informacioncita para mencionarla. Pero no se filtró nada. Y aparte porque están las fiestas aquí de mi barrio y avientan cuetes a la hora que se les da su gana. No tienen un orden. Siempre me jodieron como dos grabaciones hoy. La primera jugada iba a ser para Jürgen Damm, que la falla de manera horrible. Y yo aquí noté como muy lenta a la máquina. Como muy fácil ahí el pase. Y de hecho voy y veo, vean, pauso, configuración de juego. La transmisión TV es la que uso en cámara, por cierto. Checo los sliders, ¿sabes si estaban puestos? Y veo que sí, que están puestos. Así que, bueno, simplemente fue que sus defensas eran muy lentos. Y que Jürgen Damm, pues, es rapidísimo. Así que hizo el desmarque muy bien. El pase fue bueno. Seguíamos con oportunidades para nosotros. Ahí nos llevábamos con fortuna ese pase que le caía a Miguel Almirón. El paraguayo se metía al área. El paraguayo desbordaba. El paraguayo seguía. El paraguayo lo intentaba. Un time finishing que no era verde, era amarillo. Y el defensa alcanzaba a desviar. Por lo que íbamos a tener un córner. El cual el propio Almirón lo ponía en el área. Rematábamos. Pero pasaba muy, muy cerquita de la portería defendida por Cota. Si no estoy mal. Y seguía otro córner más. Al parecer hubo algún tipo de desvío. Ahora sí lo rematábamos. Nueva manera. Más libre. Y no. De todas maneras, no entró. El portero estaba justo ahí. Justo a donde iba el balón estaba el portero. Pase filtrado que ahí buscaba muy bien Meneses. Pero que Marchesin lee perfecto la jugada. Así que sale de muy buena manera. Abrimos para Jorge Sánchez. Que quedó un poquito más arriba incluso que el otro jugador. Filtramos por arriba para Jürgen Damm. Este va a venir hasta la línea de fondo. Hacemos una bicicletita. Nos metemos. Seguimos, seguimos. No nos sale nadie. Pues time finishing en verde. Y golazo por parte de Jürgen Damm. En este equipo B. Por así decirlo. Porque en realidad no es un equipo B. Simplemente meto a algunos mexicanos. Como Henry. Como Jürgen. Como César Montes. Que ahí los vemos a los tres festejando este gol. Y empezamos ganando. Ahora sí por fin llegaba el gol. La verdad estábamos jugando mucho mejor que ellos. Y aquí Jürgen Damm. Ex Tigres y ex Atalanta. Creo que fue donde lo trajimos. Hacia el gol. Que insisto. Nos ha sorprendido mucho. Pero mucho, mucho a mí. Y a ustedes. Porque también me lo comentan. El nivel de Jürgen Damm. Es bastante bueno en el FIFA. No esperaba tantísimo de él. Más o menos como lo de Ibargüen. Siguiente jugada. No iba a ser para ellos. Pero tras una buena jugada. Un buen pase filtrado. Un buen centro. Rechazábamos. Y arrancábamos. ¿Con quién? Pues con Jürgen Damm. Aprovechar esa velocidad entiabladísima que tiene. Vamos para Guido Rodríguez. Este para Mateus Uribe. Mateus Uribe ve perfecto. El desmarque por parte de Miguel Almirón. Que venía desde arriba. El remate. El rebote. Y el 2 por 0. O 0 por 2. Porque éramos visitantes. Lo ponía Alexandre Pato. El jugador brasileño. Que insisto. Vino para convertirse. En ídolo. Así pasamos al segundo tiempo. Un golpe anímico. Bastante bueno para nosotros. Bastante fuerte para ellos. Pues un gol en los últimos minutos. Del primer tiempo. Siempre va a ser más doloroso. O te va a cambiar más las tácticas. Aún así. Un centro que parecía que no llevaba mucho. Marchesin. Como que sale. Y luego se queda parado. Y no hace nada más. Le anticipan. Y gol. Me van varios. Goles que me meten de este estilo. En este mismo modo carrera. En esta misma temporada. Incluso en esta misma liguilla. Si mal no recuerdo. Pachuca me metió uno igual. O previo a los juegos contra Pachuca. Y aquí. Me lo volvían a hacer. Así que primer tiro. De ellos. Y terminaba en gol. Primero o segundo creo. Hacíamos los cambios. Metíamos a Moreno. Como estamos viendo. Creo que también metía a Roger. Y metíamos a Luis Reyes. Miguel Almirón para Paula Aguilar. Paula Aguilar se va a ir hasta el fondo. Se va a ir hasta el fondo. Se va a meter. La va a meter. Y la va a meter. Henry Martin. Golazo por parte del mexicano. Que estaba residiendo la oportunidad. Del que se había ido. Fue Alexandre Pato. Para darle un poquito de descanso. Y Henry responde a la confianza. Parecido a la vida real. Y hacía el 1 a 3. Muy bien Paula Aguilar. Muy bien Henry Martin. Porque si bien. Es esta típica jugada chetada del FIFA. Donde la pone también Henry Martin. Vamos a tener esta todavía al final. Donde nos quitaban el esférico. Y se armaba un contragolpe. Estábamos medio mal parados. Porque está muy muy plantada. Y mi línea de 4. Y mi línea de 2 contenciones. Así que se había ido por toda la banda. Luis Reyes iba a intentar frenar eso. Venía el centro. Era bastante interesantillo. Quedaba el rebote. Y vean esto. Hasta el momento todavía sigo sin entender. De verdad. O sea. Yo pulso el cuadrado. Yo pulso el cuadro. Para despejar. O sea. A ver. Vamos a ver la repetición. Y creo que voy a poner otra repetición extra todavía. Yo en ese momento pulso el cuadrado. Para despejar con el jugador. Que está más cerca al balón. El cursor se pone con César Montes. Yo al pulsar el cuadro. Pues el jugador se barre. ¿Por qué se puso el cursor? No tengo idea hasta ahora. Y terminaba siendo un penalti en el último minuto. Así que Marchesin contra Andrade y Agustín. Marchesin atajaba el penal. Un penal que regaló la máquina. Pues un penal que no convirtió la máquina. Muy justo. Justicia divina como se suele decir en el fútbol. Así que terminamos 1 a 3. Vemos la repetición. Vean. Aquí yo gano el balón. La gana de pecho. Entonces. Yo en este momento pulso cuadrado. Para que despeje ese defensa. Que está ahí cerca del balón. El cursor se pone con César Montes. Que está atrás. No entiendo por qué. Insisto. Y se termina barriendo. Terminan echando a César Montes. Y termino jugando con 10 hombres. Aunque ya no hubo tiempo para nada más. Como vimos. Y rarísima la situación en verdad. O sea. Esto te llega a suceder en el online. Y te quieres matar. O quieres matar a los de Ea. Más bien. Porque tú solo no tendrías sentido. Aunque al control. A lo mejor también los podrías haber. Llegado a lastimar un poquito. Incluso unos más extremos la pantalla. Lo bueno es que se atajó el penal. A fin de cuentas Marchesin respondió. Atajó penal como en la vida real. Por cierto. Que ahí expulsaron a Sánchez. Y todavía no me explico por qué. Así que bueno. Llevamos a Osvaldo León. Que al principio lo estuvimos entrenando un poquito. Luego vimos que no había Copa Latina. No había Copa Libertadores. Así que fue como uff. Qué bajón. Si no lo hubiéramos seguido entrenando. Ya lo tuviéramos en 72. Por ahí más o menos. Y tienen esas stats muy muy buenas. Así que si tienen un equipo modesto. Un equipo con poco presupuesto. Y ocupan un central. Ahí está Osvaldo León. Ahí está Zamora. También ambos de la América. Son muy baratitos. Y tienen stats bastante buenas. Sobre todo León. Que tiene 68-69 de ritmo. Y tiene 80 de fuerza. Son stats insisto. Bastante buenas. Y en este FIFA. Que se puede entrenar más la fuerza. Y la velocidad. Viene genial. Vamos a la vuelta. Ahora sí. Porque en nuestra casa. En nuestro imperio. Por decirlo así. Recibíamos a León. En la vuelta de las semifinales. Hernando Balomo. Y Mario Kempes. Iban a narrar este encuentro. Y la afición. Para no variar. Nos preparaba un mosaico. Bastante bonito. Todos con la ilusión. De un posible. Tricampeonato. Porque venimos del bicampeonato. Afortunadamente. Nos ha salido todo bien. En esta. En esta serie. Voy a repetir otra vez. Pero es que ya hasta se las habrán. Me ganó una serie. El Querétaro. Así que. Una serie. Una final. El Querétaro. Así que no es como que. Sea muy de. De volver a jugar. Las finales. O las semifinales. O los partidos. Que pierda. Si pierdo. Pierdo. Y ya está. Ya sé que digo mucho eso. Pero siempre quiero dejarlo en claro. Porque siempre hay alguien que duda. Seguramente los nuevos. Los que ya tienen. Un poquito de tiempo aquí conmigo. Sabrán como soy. Y ya. Está. Vemos de la ilusión que sacamos. En teoría. El mejor once. La banca. Pues. Con la expulsión de. De César Montes. Y con la lesión tan grave. Del ligamento cruzado. De Nathan Andes. Que por cierto. Se lesionó Eustaquio. De Cruz Azul. Qué pena la verdad. Soy de la América. Todos lo saben. Pero qué pena. Que acababa de llegar. Acaba de debutar en liga. Y se rompa el ligamento cruzado. Debe ser horrible. Así que bueno. Desde aquí. Seguramente no lo va a ver. Nunca. Pero desearle pronta recuperación. Al portugués. Minuto dieciséis. Primera jugada. Ahí decía. La lesión de Nandes. Tampoco puede estar en la banca. Aquí con nosotros. La primera iba a ser para ellos. Que Agustín Marchicín. La frenaba. Y decía tranquilos. Vamos a meterle calma. Pasamos así. Hasta el minuto veinticinco. Donde Guido Rodríguez tomaba esta parapato. Y luego el pase filtrado para Andrés Ibargüen. Andrés Ibargüen se frena. Andrés Ibargüen remata. Y Andrés Ibargüen para adentro. Gol. De la tranquilidad. Gol. El que nos aporta a veces. Tranqui. Ya lo tenemos hecho. Simplemente hay que llevarlo como un simple trámite. Y vamos a ver si lo vamos a poder lograr. Muy bien Andrés Ibargüen. Muy bien Pato. Muy bien Guido. Muy buena jugada en general. El remate me pareció que el defensa me lo pudo quitar ahí perfectamente. Pero al parecer no tiene mucha intercepción ese jugador. Y no me quitó el esférico. Y bueno. Nos aprovechamos de la diosa fortuna. O más bien de la poca defensa. O de la mala CPU. Que hubo en esta jugada. Diego Reyes cubría esta. Jorge Sánchez también lo intentaba. Venía el centro. El remate bueno. Y marcha. Siguen que bueno. Dos jugadas no muy claras. En realidad no llevan tantísimo peligro. Pero resolviendo. En su línea de resolver lo resolvible. Y no meterse en problemas. Minuto 47. Iban a tener una ellos. Y muy buena jugada. Pum pam pim pam. Al final viene el centro. El remate es precioso. O sea como se eleva ahí para buscar el remate. Sacábamos a Guido Rodríguez. Y metíamos a Osvaldo León. Poníamos a Diego Reyes en la contención. Para defender un poquito más el partido. Y aparte para darle descanso a Guido. De todas maneras ya vamos por tres goles de ventaja. Nos llevamos un rebote. Viene un pase. Hacemos un túnel. Le queda Andrés Ibargüen. Y Andrés Ibargüen hace su doblete de golazos. Como la prende el colombiano. Topa en el travesaño. Topa en el césped. Vuelve a topar en el travesaño. Creo un gol de campanita. Como se suele decir. Al menos aquí por donde yo vivo. No sé si ustedes también lo llamen de esa manera. Pero bueno. Un gol. Topando en el travesaño. Muy linda jugada. Lo fuimos hilando perfecto. Aunque con bastante suerte en la luna jugadita. El túnel. El rebote. Etcétera. Vemos como le pega hermoso. Topa en el travesaño. Y luego sí. Vuelve a topar en el travesaño. Y si no. Se quedó muy muy cerca. Era el 5 por 1. Así que el trámite del partido ya. Insisto. Estaba totalmente resuelto. Y vamos a volver a ser finalistas. Pero creamos más. Estamos en nuestra casa. Un león que nos va a querer atacar. Por lo que vamos a tener seguramente espacios. Y ponemos este centro. Y vean la hermosura de remate de Henry Martin. El otro. El cabezazo de ellos fue muy bueno. Por como se eleva. Y este es buenísimo. Por como la espera. Como gira la cabeza de manera excelsa. Vemos ahí simplemente. Y donde la pone. Nada que hacer para Rodolfo Cota. Que por más que se estiró. No iba a llegar nunca. Ponemos el 3 por 0 en casa. Estaba siendo una goliza tremenda. Para los Esmeraldas. Y todavía recuperábamos ahí. Con no sé quién es. Creo que era Roger Martínez. No aquí está Roger. Era Mateus Uribe claro obviamente. Dejamos para Roger. Roger para Jürgen Damm. Jürgen Damm no hay fuera de juego. Dejamos para Roger. El remate y el atajadón. Por parte de su portero. Porque sí. Fue tiro de esquina. Vemos ahí como lo celebra el portero. Fue tiro de esquina. Vemos la repetición. Va a ser un muy buen gol. Colectivo. Y al final pues Cota no nos lo permitía. Minuto 86. Todas como ven. Todas las jugadas eran nuestras. Y otra vez. Recalco esto que lo digo mucho. La importancia de tener gente alta en medio campo. Para los despejes. Henry Martin se topa con este mano a mano. Y Henry Martin dice. Yo no soy Roger Martínez. Yo tengo más gol. Como en la realidad básicamente. Y poner 4 por 0. Así que al final pues íbamos a terminar. Va puleando a un León que. Por la ida. Se podría pensar que podía llegar a ser un partido similar. Pero que no pensé de ninguna manera meter tanto gol. Me recuerda a la final pasada contra Santos. Aquí vemos otra vez a Marchesin haciendo de las suyas. La final pasada contra Santos. Que pues. Los que la vieron sabrán cómo quedamos. O sea quedamos 4-0 en la ida. Y 4-0 en la vuelta. Le ganamos 8-0 una final a Santos. Y la transmití en Twitch. O sea no hay chance de que. Lo pudiera trucar o algo así. Porque lo transmití en Twitch desde la Play 4. No es como que haya puesto un banner. Y haya ocultado cosas o algo así. Porque desde la Play 4 ni siquiera se puede. También voy a transmitir esta siguiente final. Siganme en mis redes. Porque estaré avistando ahí cuando. Pero seguramente será. Más o menos el. El miércoles. Creo que el miércoles puede ser que transmita. La final por Twitch. Pero eso sí les digo. Es un mal audio. Y no es el 7-20 en su máximo esplendor. Por así decirlo. Así que. Si no quieren estar en Twitch. No pasa nada. Si lo transmito el miércoles. Pues el jueves. Ustedes lo tienen. En el canal. Va a ser. Si lo hago el miércoles. Va a ser. Bueno. Tengo que ver horarios. Porque los cuetes también están a todo lo que dan. Pero de todas maneras. Al ser algo. Amateur. Por así decirlo. No pasa nada. Por el audio. Que insisto. El micrófono este que uso para grabar. La Play no lo detecta. De buena manera. Y me da un audio. Muy. Muy. Por debajo. De lo que yo quiero. Así que. Bueno. Lo vamos a estar transmitiendo en Twitch. Y. Si no lo quieren ver. Pues al día siguiente. El jueves tendrán. El formato video. Así como están viendo este. Como vienen viendo los 30. O no me acuerdo cuántos llevo. Episodios. De esta misma serie. Aquí en el canal. La final va a ser nada más y nada menos. Que contra Monterrey. Que si se dieron cuenta. Le ganaron 6-1 a Tigres. Le metieron 6 a los Tigres. Si. Nosotros metimos 7 a León. Pero ellos metieron 6 a Tigres. Así que. Prométese de una final bastante buena. Hago lo de Twitch. Porque. No quiero hacerlo en YouTube. Es como. No spoileo a la gente. Simplemente los que quieran estar ahí. Pues un ratito conmigo. Que se vengan. Y los que no. Pues ahí tienen el video. Y insisto. Es mal audio. Así que prefiero hacerlo en una plataforma. Donde soy pequeño. Aunque aquí también lo soy. Pero muchísimo más pequeño. Creo que lo voy dejando todo por aquí. Por cierto. Si quieren un saludo. También. Pues. Supongo. Dejaré un tweet. Abajo. No sé. Bueno. Si dejo. Si quieren un saludo. Féjense en la descripción. Y a lo mejor dejo una dinámica. Y si no. Pues es que. No la dejé. También están mis redes sociales. Ahí. Déjenme like. Ya saben lo de siempre. Nos vemos. Y hasta luego.